Bueno, es un placer para mí volver a estar en esta casa con la que me une una larga historia como profesional y también de otro tipo, más personal. Y os voy a presentar al profesor Felipe Zayas, que seguramente es conocido por gran parte de los asistentes. Creo que es un acierto el poder inaugurar estas jornadas ya en la línea más docente con la presencia del profesor Felipe Zayas porque siendo unas jornadas de buenas prácticas en competencia comunicativa, pues él creo que ejemplifica a la perfección estas buenas prácticas. Creo que en su trayectoria profesional une distintas facetas que han derivado en este buen hacer en el área de la competencia comunicativa porque a la faceta de profesor de secundaria en el Instituto Isabel de Villena de Valencia pues une su condición de profesor también de la Universidad de Valencia en el Máster de Formación de Profesores y anteriormente en el CAP. Y además de ello, pues ha tenido también una larga trayectoria como pensador, como teorizador de esa práctica docente, que es algo que está muy bien. Quiero decir que esa conexión entre la teoría y la práctica es lo que muchos de nosotros demandamos porque son dos facetas que deben ir unidas. Entonces, en esta trayectoria como profesor y como escritor, teorizador de su docencia, pues creo que ha ido abordando una serie de temas muy innovadores. Yo cuando he tenido que dar clases, primero en el CAP, luego en el Máster de Secundaria, siempre he tenido a Felipe Zayas como una referencia de primera línea porque ya en los años en los que se inició la reforma con la LOGSE, en años en los que era muy difícil encontrar unas propuestas que se ajustaran al currículo tan innovador que fue el de la LOGSE, pues realmente él daba en el clavo muchas veces sus materiales de desarrollo del currículo de la Generalitat Valenciana, que a lo mejor conocéis, esos que se titulaban para narrar, para explicar, etcétera, o para informar. La propuesta, por ejemplo, de intentar unir todos los contenidos de reflexión sobre la lengua con el uso de la lengua, que era algo que aparecía en el currículo y nadie sabía muy bien cómo abordarlo. Realmente era un enfoque muy innovador. Entonces, toda esa trayectoria que nos ha facilitado el hablar de tipologías textuales, esa faceta también de divulgador de obras que estaban a lo mejor menos asequibles de lo que hacían en la Escuela de Ginebra, yo creo que a los profesores nos ha servido muchísimo, tanto en la formación de profesores como en las prácticas de aula. Luego ya, si consultáis su página web, que es muy interesante, y un blog interesantísimo que se titula Darle a la lengua, pues veréis que sus inquietudes han ido abriéndose a otros temas, como por ejemplo el uso de la competencia digital, cómo podemos incorporar los recursos digitales al aula, la clase de lengua, luego abarcado otros temas como la educación literaria, con unas propuestas didácticas también muy innovadoras, publicadas en la editorial Octahedro. Y en fin, pues yo creo que es una buena muestra de esto que estamos denominando buenas prácticas, y sobre todo de esa inquietud también por compartirlas, que es algo que quizá muchos de los que estáis aquí, pues a lo mejor no os habíais planteado hasta este momento, pero yo creo que en las aulas hay muchas maneras de hacer bien las cosas, pero a lo mejor no se difunden, no les damos valor, y creo que hay que animarse un poco a compartir esas experiencias de aula. Y bueno, solamente quería terminar pues felicitándome de que esté aquí hoy Felipe Zayas, que estuvo ya hace bastantes años también en este mismo salón de actos, aunque él no recuerda exactamente si era aquí o era en derecho, y bueno, y esperamos contar con él en sucesivas ocasiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Me bajo para irte desde abajo. A ver, yo tengo la sensación de que estoy aquí como emboscado. Igual me levanto, ¿no? No se me ve muy bien ahí, ¿no? Bueno, quiero agradecer lógicamente a la organización de las jornadas, a los taberneros, compañeras, que me hayan invitado. Vamos a ver, en el poco tiempo que tenemos, hasta las 11, voy a intentar hablar de todo lo que tenía preparado. Bien. He titulado la comunicación, la conferencia, claves para el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística. Realmente son algunas claves, o son quizá las claves que, desde mi experiencia, desde los años de trabajo, de reflexión, ahora mismo destacaría. Pero es probable que podamos hablar de otras cosas, es probable que en el listado de claves quepan otras ideas. En estos momentos, para mí, las cinco grandes claves son estas. Considerar el uso de la lengua como práctica social. Antes que nada, hablar, escribir, escuchar, recambiar, interactuar, tiene que ver con la intervención, la interacción en ámbitos sociales diversos. Son prácticas de comunicación. Esta idea creo que lo preside todo. En segundo lugar, hacer de la lectura y de la escritura un instrumento para el aprendizaje. No es posible hablar de competencia de comunicación lingüística si no pensamos en que son destrezas muy complejas que tienen que ser enseñadas, que se tienen que aprender en el conjunto de las áreas. ¿Por qué? Porque es un instrumento fundamental para aprender y, además, es en el conjunto de las áreas donde se puede abordar estas competencias de forma contextualizada, con sentido. Por lo tanto, sería la segunda gran idea. Tiene que estar presente en el conjunto de las áreas como instrumento de aprendizaje. En tercer lugar, enseñar, la competencia de comunicación lingüística no es enseñar técnicas, no es enseñar destrezas descontextualizadas, es enseñar estrategias. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, son competencias de nivel alto en las que interviene la metacognición, interviene el saber lo que se está haciendo y regular los procesos, como veremos. Por lo tanto, tercera idea fundamental, no son técnicas. Aunque se puedan enseñar determinadas destrezas de un modo explícito, poniendo el acento en determinadas cuestiones, un modo determinado, pero fundamentalmente se trata de acciones, aprendizajes que tienen que ver con las acciones comunicativas y, por lo tanto, con las intenciones, etcétera, con la autorregulación. En cuarto lugar, aprender a usar la lengua en contextos formales, aprender a escribir en aquellos géneros que se producen en el conjunto de los ámbitos sociales, aprender a leer en toda su complejidad, requiere mirar cómo funciona el lenguaje, requiere el desarrollo de la competencia metalingüística, requiere, no digo aprender gramática, pero sí mirar la lengua, reflexionar sobre la lengua. El problema de la relación entre reflexión sobre la lengua y el uso de la lengua. Es el problema donde ponemos los aprendizajes gramaticales o acerca del código, acerca del sistema, en fin, la reflexión sobre la lengua. La cuarta cuestión que quería plantear. Es también una clave, es decir, no es posible aprender los usos formales del lenguaje sin una reflexión sobre cómo funciona el lenguaje. El problema es qué reflexión hacemos y dónde ponemos el acento. Y, finalmente, y tiene que ver con todo lo demás, otra clave es que leer, escribir, hablar y escuchar, en el ámbito escolar se produce en la medida, y es una condición necesaria para aprender competencia de comunicación lingüística, hablar, leer, escribir, escuchar. Para ello hay que crear motivos, hay que crear espacios, hay que crear condiciones para que la comunicación se produzca. Por lo tanto, tenemos que estar pensando en una escuela donde realmente la comunicación es un elemento fundamental dentro del funcionamiento de la escuela. Dentro del aula y fuera del aula. Vamos a hacer un repaso rápido, porque no hay mucho tiempo, sobre estos cinco, en torno a estos cinco puntos. Decía que usamos la lengua, en primer lugar, hay que considerar el lenguaje, considerar el uso de la lengua como una actividad social. Sabéis que hablamos, usamos la lengua en diferentes ámbitos sociales. El concepto de ámbito social, sabéis que es fundamental, por ejemplo, en un documento como el Marco Común Europeo de la Enseñanza de las Lenguas, es uno de los conceptos fundamentales. Es decir, no aprendemos a hablar y a escribir en general, aprendemos a hablar y a escribir para hacer cosas muy diversas en ámbitos sociales diversos, que representan los cuatro grandes ámbitos sociales que vienen en el Marco Común, que también están en los documentos de PISA. Es decir, hablar, usar la lengua en contextos sociales, para hacer cosas con los demás, para relacionarse con la administración, etc. Usar la lengua en ámbitos académicos, usar la lengua para fines personales, por ejemplo, para el ocio, por ejemplo, la lectura por placer, etc. Usar la lengua en contextos laborales, cuatro grandes ámbitos que señala el Marco Común Europeo. Pues bien, en primer lugar, no podemos pensar en las competencias de comunicación lingüística si no pensamos en esto, en que esas competencias tienen que ver con las grandes esferas de la actividad social, en todos estos ámbitos. Y esto tiene muchas consecuencias desde el punto de vista didáctico. Muchas consecuencias. Para los profesores de lengua materna, nuestra tradición, que está muy encasillada en unas clases de textos determinadas, generalmente textos que no funcionan bien, que no tienen nada que ver con la vida real, que son textos escolares, que son textos muy poco comunicativos. Es decir, es muy importante entonces esa idea para revisar qué es lo que leemos, qué es lo que escribimos en la escuela. Por lo tanto, intervenimos en ámbitos sociales diversos para hacer cosas diferentes. El concepto de acto verbal, el concepto de que cuando hablamos y escribimos hacemos cosas. Todos los textos son macroactos de habla, conjuntos de actos de habla. Pensemos en la carta del lector, la carta de los lectores al director. Ahí hay por lo menos dos grandes actos de habla. Por una parte, exponemos algún hecho, narramos algo que tiene que ver con la experiencia personal y luego la comentamos. Es decir, hacemos una crítica, censuramos algo, protestamos por algo. Es decir, ahí al menos hay una relación entre dos grandes acciones verbales. Y finalmente todo eso es un macroacto de habla. Es decir, no podemos resumir esa carta, ese texto, cuando hacemos resumen en clase y decimos, no, no se va a resumir ese texto. Muchas veces los textos no se pueden resumir si no hacemos alusión a qué está haciendo el locutor en ese texto. ¿Qué está haciendo? Está protestando. Este texto es una protesta, este texto es una solicitud, este texto está… Es decir, esa idea de que los textos son acciones y por lo tanto son acciones con una intención, esa idea es fundamental. Fundamental porque la acción lleva incorporada el fin, la función social del texto que estamos produciendo. Y todo eso lo hacemos mediante formas, mediante enunciados, que son formas genéricas, que son, a partir de Bachtin, definimos los géneros como enunciados que tienen formas relativamente estables, son como, los podemos, los tenemos que considerar como institucionalizaciones de los usos de la lengua en contextos diversos. No podemos salirnos de los moldes del género. Cuando leemos un texto, cuando producimos un texto, nos estamos moviendo en el marco de determinadas formas genéricas. Dice Bachtin, si aprender a hablar quiere decir aprender a construir los enunciados, porque hablamos con los enunciados y no mediante oraciones, y menos aún por palabras separadas. Aprendemos a plasmar nuestro discurso en formas genéricas. Si no existieran los géneros discursivos, y si no los domináramos, y si no los domináramos, probablemente es una rata mía aquí, si tuviéramos que irlos creando cada vez, libremente y por primera vez en cada enunciado, la comunicación discursiva habría sido casi imposible. No es posible comunicarnos si no es en el marco de las formas institucionalizadas que hemos ido creando. Hemos ido creando. Tienen una explicación histórica. Hemos ido creando, se van creando, van creando nuevas formas, van desapareciendo. Cuando aprendemos la lengua, aprendemos a comunicarnos en esas formas genéricas. Ese es un objetivo. Ese es el principal objetivo de la escuela. Alfabetización consiste en hacer que nuestros alumnos accedan a esas formas de comunicación de las que disponemos para participar en las prácticas sociales y culturales. Hablar, escribir, es participar en prácticas sociales y culturales mediante determinadas formas genéricas. El concepto de género parece fundamental cuando abordamos desde todas las áreas, ahora veremos, desde todas las áreas. Estamos ya hablando del área de lengua. Estoy hablando de la competencia de comunicación lingüística, que es un aprendizaje transversal, como sabéis. Por lo tanto, voy a dedicar un poquito de tiempo, voy a tener un poco en el concepto de género. No sé si se ve bien, si no, lo iré descifrando. Bien, es que el problema es que... Bueno, creo que no he tenido la precaución de hacer demasiado más grande la letra. Entonces, bueno, concepto de género, por lo tanto, tal y como vengo mostrándolo, hay que concebirlo desde estas dos perspectivas, que están unidas. Por una parte, como acto verbal. Cuando decimos carta de solicitud, fijaos que incluso en el nombre que tiene el género, carta de solicitud, se incorpora el término solicitud, se incorpora la idea de acción, solicitar. La carta de solicitud es una acción verbal, un manifiesto. La palabra manifiesto incorpora la idea de acción, es decir, manifestar una posición respecto de algo y además también pedir a la gente que se adhiera a esa posición, manifiesto, etc. Es decir, la idea de género, hay otros que no, es decir, hay otros títulos, hay otros nombres del género, pues que no incorpora esa idea. Pero cuando hablamos de género, hablamos, estamos pensando siempre en una forma textual que se usa para hacer algo con ella, para hacer algo en un contexto social. Por lo tanto, lo abordamos desde el punto de vista, desde la perspectiva de la actividad, del género como actividad social, propio de un ámbito de uso y que funciona dentro de una situación comunicativa determinada. Pero al mismo tiempo, el género tiene una forma, como enunciado, una forma determinada por la situación comunicativa, como explica muy bien Halliday. Es decir, los textos son como son por aquello que hacemos, que tenemos que hacer con ellos o por aquello que ellos hacen por nosotros. La forma de los textos tiene que ver con el tipo de acción que vamos a realizar y están determinados por esas acciones, están determinados por los factores de la situación de comunicación, el concepto de registro de Halliday significa eso. Es decir, hay unas condiciones, la situación de comunicación es de una manera y por los factores que intervienen en la situación podemos explicar el modo como el texto se manifiesta. Pues muy bien, en un género concreto, desde el punto de vista como objeto verbal, podemos observar que tiene unos rasgos lingüísticos determinados, se usa la lengua de una determinada manera, tiene unos esquemas organizativos determinados, hay unos patrones textuales determinados, es decir, unas características composicionales, está hecho de determinada manera, y además tiene un formato, una carrocería, es decir, unas características formales que nos hacen distinguirlo como género. Pues bien, esos dos modos de mirar el género como actividad y por otra parte como objeto lingüístico, son dos vertientes que forman parte del mismo objeto, es muy importante, esa mirada es muy importante a la hora de abordar la enseñanza de la lectura y de la escritura. Fijaos, desde el punto de vista de la lectura, un género, cuando estamos ante un determinado género y lo reconocemos como tal, antes de empezar a leer, ya nos mueve a tener una actitud determinada. Cuando digo, era así una vez, ya sé que me estoy poniendo en el terreno de la ficción, que me van a contar una historia tradicional, y entonces yo, como oyente, como audiencia, tengo que tener una actitud determinada ante el texto de mi abuelo. No me van a contar una noticia, me van a contar un cuento, no me van a decir lo que ha sucedido, ¿cómo está la prima de riesgo? No, no me van a hablar de la prima de riesgo, me van a hablar de princesas, de dragones, por lo tanto, también yo voy a anticipar unos temas, voy a anticipar una finalidad, es decir, los géneros tienen una función social, yo reconozco que este género tiene tal función social, un artículo editorial no tiene la misma función social que una noticia, la finalidad va a ser distinta, yo lo reconozco como editorial, por lo tanto, me dispongo a leerlo como un artículo editorial, no me dispongo a leerlo como una noticia, esto tiene que ver, es muy importante para la ficción, frente a la no ficción, pero también dentro de los géneros de no ficción, la actitud del lector, la actitud del oyente, es distinta en la medida en que reconocemos el género como distinto de este, de este y de este, es decir, la comprensión lectora tiene que ver con el reconocimiento del género, ¿por qué? Porque hacemos anticipaciones, antes de empezar a leer ya anticipamos los significados del texto, una actitud, anticipaciones, anticipamos la finalidad, anticipamos los temas, y además nos guía, el género nos guía en el procesamiento de la información, esas características textuales de un género que son diferentes de las características textuales de otros géneros nos están guiando en el procesamiento de la información, hay unos procedimientos de cohesión que pueden ser específicos, pueden ser diferentes, no funcionan del mismo modo los procedimientos de cohesión en la noticia de prensa o en una carta de solicitud, por ejemplo, el modo de estar relacionados los enunciados sucesivos del texto, los procedimientos son diferentes, el lector competente es aquel que sabe, entre otras cosas, es el que sabe identificar esas instrucciones que el texto le da para ir siguiendo el hilo de la información, esas instrucciones que el texto contiene, en parte son estos mecanismos de cohesión, hay unas marcas cohesivas que el lector va reconociendo, pues bien, son específicas, muchas veces son esas marcas específicas de los distintos géneros, alfabetizarse, aprender a leer, es aprender a reconocer esas guías, esas instrucciones, esas marcas, y lo hacemos, la reconocemos de un modo diferente cuando estamos leyendo un texto o cuando estamos leyendo otro texto. Los patrones textuales, lo mismo, el modo de estar organizada la información, de estar organizados los contenidos en un texto. Los buenos lectores reconocen, hacen anticipaciones conforme van leyendo, saben relacionar unas ideas con otras, saben que cuando leen las características, es decir, este objeto, este hecho, se debe a causas como, ya sabe que se va a encontrar con una estructura causal, que va a venir una relación de causas que van a explicar el hecho o el fenómeno del que se ha hablado, es decir, yo estoy esperando que me aparezcan, estoy esperando y estoy reconociendo una estructura causal dentro del texto, hay un patrón organizativo de causa-consecuencia. Ese patrón organizativo se da dentro de unos textos y no de otros. El lector competente es el que sabe ir identificando todo esto, de un modo consciente, de un modo muchas veces no consciente. Estoy hablando del lector que ha automatizado, muchas de las necesidades están ya perfectamente automatizadas. El que está aprendiendo no, el que está aprendiendo tiene que percibirlo, tiene que aprender de un modo explícito, tiene que aprender a mirar, como veremos inmediatamente, aprender a mirar. Pues bien, en relación con la lectura, el género hace todas estas cosas, como veis. Pide una actitud de los lectores, facilita las anticipaciones, guía el procesamiento de la información y reclama la reflexión y valoración. Quizás sea más oscuro o sea más difícil de explicar. Es decir, si los textos están reflejando en sus características lingüísticas los factores del contexto de la situación, el análisis de las formas, el percibir las formas es muy importante para reconocer las intenciones, para reconocer los puntos de vista, para reconocer la actitud del locutor en relación con lo que está diciendo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el análisis del registro, fundamentalmente en relación con los modos como los protagonistas de la comunicación están inscritos dentro del texto. Cuáles son las formas, cómo se llama a sí mismo el locutor. Dice yo, dice nosotros, ese nosotros es inclusivo, está incluyendo al destinatario, utiliza expresiones mediante las que se está reflejando la actitud del que habla en relación con aquello que habla, etc. Esto tiene que ver con la valoración, la reflexión y la valoración de la forma del texto. Esto tiene que ver también con la comprensión. En Pisa es uno de los aspectos de la comprensión lectora que marca Pisa, es este, es la valoración, la reflexión sobre la forma de los textos y la valoración sobre las formas de los textos, fundamental para entender en profundidad los significados. Pues bien, todo esto está en relación con la percepción del texto como forma genérica. Forma genérica, que no olvidemos, es como es, esta forma genérica, por sus funciones sociales, por su función dentro del ámbito comunicativo en que este género se está usando. Desde el punto de vista de la escritura. Si decimos a un niño, decimos a una niña que describa al compañero o a la compañera, si esa es la instrucción, describe a tu compañero y utiliza las técnicas que hemos aprendido para describir. Es una instrucción, encontramos muchas veces en los libros de texto, muchas veces hemos hecho. ¿Qué le falta fundamentalmente a esa instrucción? Un marco comunicativo. Ese texto que estamos pidiendo es un género textual. Yo no conozco ningún ámbito social en donde nadie describa a los compañeros de trabajo, por ejemplo. Nadie describa al compañero de departamento. O nadie describe a su vecino, a su vecina. Es decir, son acciones que no solemos realizar en la vida social. No hay un género que sea descripción de un compañero. Ahí le está faltando el marco comunicativo. El marco comunicativo. Cuando hablamos de un género real, de una carta de solicitud, por ejemplo, el grupo de alumnos va a solicitar una ayuda a la asociación de padres porque va a hacer una actividad cultural, porque va a hacer un viaje, por acá de lo que sea, y le tiene que escribir una carta de solicitud. Eso es un género, la carta de solicitud. Ahí hay un marco comunicativo. El género proporciona el marco comunicativo. ¿A quién dirigimos el texto? ¿Con qué finalidad lo escribimos? ¿Cuáles son los temas? Es decir, ¿cuáles son? Describe a un compañero de la forma más precisa posible. Pero si las descripciones no exigen descripción, lo que exigen es pertinencia en aquellos rasgos que eliges en todo caso, en función, si es que al final tienes que describir a alguien, lo que haces es elegir aquello. Pero seleccionas los rasgos, no dices todo lo que se puede decir sobre alguien. Seleccionas. ¿Por qué en ese ejemplo de describir al compañero no es posible tener un criterio a la hora de decir ¿y qué contenidos? ¿y hasta dónde describo? ¿y qué es lo pertinente? ¿Por qué no es posible? Porque no hay finalidad. Porque no hay marco comunicativo. En la carta de solicitud hay finalidad, hay marco comunicativo. ¿De qué hablo? ¿Cómo lo digo? ¿Con qué registro? ¿Qué formato? ¿Con qué extensión? ¿En qué soporte? Tengo que cumplir una tarea comunicativa. Esto que estoy diciendo es que es de sentido común, pero es que lo tenemos que decir muchas veces. Tengo que decir muchas veces porque hay una gran diferencia entre abordar la lectura, la escritura, en situaciones que tengan sentido y hacerlo simplemente porque hay que hacer ejercicios escolares. Esa es la diferencia. Pues bien, el género, en el marco de la escritura, proporciona un marco comunicativo. Y la tarea de tener que producir un texto que corresponde a una determinada forma genérica nos obliga a proporcionar a los alumnos unos determinados aprendizajes o facilitarles unos aprendizajes en relación con la tarea que tienen que realizar. Tienen que reflexionar sobre la situación de comunicación. Tienen que reflexionar sobre la organización de los contenidos en relación con la tarea que van a realizar, la finalidad, etc. Tienen que reflexionar sobre cuál es el modo más eficaz de usar la lengua en función de la tarea, de los objetivos que tienen que conseguir. ¿Qué relación puede tener su texto, el lenguaje verbal con otros lenguajes, según lo que quieran escribir? En este caso, una carta de solicitud, van a utilizar el lenguaje verbal simplemente. Pero imaginemos que escriben un post en el blog de aula. Tendrán que utilizar un vídeo, tendrán que utilizar imágenes, tendrán que utilizar audio. Es decir, tengo que utilizar otros lenguajes. ¿Cómo relaciono el lenguaje verbal con otros lenguajes en función del género que estoy produciendo? La idea de género es muy importante desde el punto de vista de la regulación de las operaciones de lectura y es muy importante desde el punto de vista de la regulación de las operaciones de escritura, desde el punto de vista de las instrucciones que se da al alumno, desde el punto de vista de la selección de los objetivos de una determinada secuencia didáctica, etc. Yo considero que es un concepto central. No puedo extenderme mucho más en este primer punto. Voy a verla ahora porque me da la impresión de que cabalgamos peligrosamente. Una pregunta a mi general. Esta idea de la lengua como práctica social, ¿qué implicaciones didácticas tiene? Algunas ya las he ido señalando, he ido apuntando cosas, pero seguro que podéis hacer una relación amplia de implicaciones, sugerencias a partir de esto. Por ejemplo, la diversidad de los usos dentro de la escuela. La diversidad de los usos. La necesidad de introducir textos reales. La necesidad de alfabetizar en las formas de discurso propias de los distintos ámbitos sociales. Y no simplemente de aquellos textos que han devenido como géneros escolares al margen de cualquier uso social. En general, seguro que se os ocurren un montón de, por ejemplo, en el terreno de las nuevas alfabetizaciones. Que no he hablado. Es decir, pero el concepto de género, aplicadlo a nuevas alfabetizaciones. Aplicadlo al uso, a la lectura y a la escritura en la red. Evidente que tenemos que hablar de cómo leemos en la red, qué nuevos géneros textuales se producen, cómo producimos esos géneros textuales, tenemos que enseñar a los alumnos o no a moverse en ese mundo, etc. Que no es el mundo de la tecnología, es el mundo de nuevas formas de actuación, digamos. No es un simple cambio de registro, perdón, no es un simple cambio de soporte, no es un simple cambio de tecnología. Es también formas diferentes de interacción, mediante procedimientos que son diferentes. ¿Hemos de introducir todo eso dentro del concepto de alfabetización? Yo creo que sí, creo que sí. Tanto, pensemos entonces, qué implicaciones tiene todo eso en general en el mundo de la didáctica, la lengua. La otra cuestión que planteaba era que, la otra clave era hacer de la lectura y de la escritura un instrumento para el aprendizaje. La mayor parte de vosotros sois profesores, profesoras de lenguas. Este punto iba dirigido al conjunto, al profesorado. En el ámbito educativo, todas las tareas de aprendizaje, todas las áreas, están basadas en la actividad verbal. Narrar, exponer, explicar, argumentar para justificar afirmaciones con pruebas, que es la argumentación, en la manera científica. Argumentar para defender una opinión y persuadir al lector, oyente, resumir. Es decir, son acciones que realizamos dentro de situaciones de aprendizaje en las distintas áreas. Y utilizamos géneros textuales diversos. Géneros textuales propios del ámbito educativo, como pueden ser unas instrucciones, instrucciones para hacer una actividad, como la memoria de una actividad realizada, por ejemplo, la memoria de una actividad hecha en el laboratorio, las conclusiones de una pequeña experimentación, o sea, las conclusiones de una pequeña investigación, un proyecto en la clase de tecnología, una memoria del trabajo realizado en la clase de tecnología o en cualquier otra clase, etcétera, etcétera. Hay unos géneros que son académicos, podríamos decir. Hay otros géneros que son los de los medios de comunicación, que los incorporamos al aula, bien para que los alumnos lean, obtengan información, procesen la información, construyan conocimientos a partir de ellos, o bien los tienen que usar como escritores para comunicar, para aplicar sus conocimientos. En el ámbito lingüístico-social, donde yo he trabajado durante años, los conocimientos que los alumnos construían tenían que ver con sociales, con conocimientos de geografía humana, conocimientos de historia, etcétera, los reutilizaban, por ejemplo, haciendo cartas al director, escribiendo un artículo editorial, haciendo reportajes, haciendo los medios de comunicación, los géneros propios de los medios de comunicación que incorporamos al aula. Los géneros del ámbito público, un manifiesto, es un género de un ámbito público, una carta de solicitud, que he hablado antes, es un género del ámbito público. No son géneros académicos, pero podemos incorporarlos como géneros que nos ayudan a, o bien a aprender cosas, o bien a comunicar lo que aprendemos. También mis alumnos del ámbito lingüístico-social, por ejemplo, escribían un manifiesto a partir de determinados temas. Estábamos trabajando en relación con su desarrollo, desigualdades sociales, desigualdades etálicas, no sé qué, emigración, un manifiesto. A ver, ¿cómo haríamos? Hay que utilizar textos modelo, hay que ver buenos ejemplos de manifiesto, cómo se utiliza la lengua y construir. Todo esto lo digo, y géneros literarios, por supuesto. Todo esto lo digo, esta transparencia, esta diapositiva, tiene la función de mostrar algo que ya lo sabemos todos nosotros, pero a lo mejor no es evidente hasta que no lo vemos así. La cantidad de acciones verbales, la cantidad de actividad verbal que tenemos, que hacemos, que realizamos en las aulas, la diversidad de géneros discursivos que utilizamos, tenemos que utilizar, y todo eso nos tiene que llevar a la reflexión de que es justamente en esos contextos, es en esos contextos donde se produce ese avance, ese aprendizaje, ese desarrollo de la competencia de comunicación lingüística. Es ahí donde lo tenemos que situar. En la medida en que sea más rica, nuestras clases como experiencias comunicativas, en la medida en que vayamos más allá del libro de texto y utilicemos todos estos materiales, utilicemos todas estas fuentes de información y todos estos medios de comunicación, en esa medida daremos más posibilidades para que este desarrollo sea posible. La idea de que aprender ciencias, geografía, matemáticas, etc., implica hablar, escribir, leer, escuchar ciencias, hablar, escribir, leer, escuchar geografía. Fijaos cómo hablar ciencias, hablar geografía, hablar matemáticas, efectivamente, ciencias, geografía, matemáticas es el complemento directo de hablar. Es decir, es como si fuese una lengua diferente. Y en cierto modo son lenguas específicas. Es decir, hablar geografía, hablar ciencias, hablar matemáticas, quiere decir que hay unos patrones lingüísticos, hay unos géneros textuales, hay un modo de organizar la información, hay unos temas que son específicos y que en la medida en que se dominan se está aprendiendo ciencias. Aprender ciencias es aprender a hablar de ciencias o aprender a hablar ciencias. Aprender historia es aprender a hablar historia y aprender a utilizar los conceptos, la terminología, aprender a relacionar esos conceptos y aprender a comunicar todo esto en textos coherentes. Pues bien, esa idea es fundamental también para lo que estamos diciendo. Las estrategias de compresión y expresión se aprenden ahí. Es decir, cuando decimos que todos los profesores son profesores de lengua, no estamos diciendo que todos los profesores corrigen faltas de ortografía, que también lo que estamos diciendo es que en la medida en que se aprende ciencias mediante la lectura y la escritura, en la medida en que se aprende historia mediante la lectura y la escritura, se está en condiciones o en mejores condiciones para enseñar también dentro de esas áreas estrategias de comprensión y de expresión. Eso es lo que se quiere decir. Un ejemplo muy concreto. Esto es un gráfico de línea que trata de mostrar la evolución de la población en el municipio de Valencia a lo largo del siglo XX. Esto es un texto. Es un texto, según la terminología de PISA, no lineal. Perdón, no lineal. Es un texto discontinuo. Es un texto discontinuo. Es un texto en donde hay elementos verbales, pero también elementos no verbales, gráficos, etc. Pues bien, también en las pruebas de PISA hay textos de estas características. Los alumnos tienen que saber también leer textos, no textos discontinuos. Muy bien. Vamos a pensar en una actividad que puede consistir en construir un texto continuo, es decir, un texto normal, un texto en prosa, digamos, un texto con sus oraciones una detrás de otra, que sea la traducción de este texto no continuo o discontinuo. Aquí tenemos una información. Aquí vemos cómo, aquí se nos está representando, hay que reconocer las convenciones de esta clase de texto. Si no reconocemos esas convenciones, no podemos interpretar el texto. Tenemos que saber lo que dice el título, sabemos que tenemos que interpretar los datos que se nos dan, en fin, todas las convenciones del texto. Pues muy bien, vemos que en el municipio de Valencia la población evoluciona, tiene una evolución que se puede describir en fases. Vamos como las flechas están marcando los cambios significativos dentro de esa evolución. ¿Verdad? ¿Estaríais sin condiciones, aun entendiendo este gráfico? En líneas generales entendemos, vemos aquí los años, vemos aquí las cifras, vemos la evolución, en líneas generales lo entendemos. ¿Seríamos capaces de escribir un texto que tradujera, que mostrara la interpretación del significado? Probablemente podríamos hacerlo, pero a lo mejor no de un modo demasiado preciso. Necesitaríamos conocer cierto lenguaje propio de la materia. Probablemente tendríamos que saber, tendríamos que necesitar determinados recursos lingüísticos, determinadas estrategias de composición, que son compositivas, que solamente las podemos aprender en un contexto determinado, que es en el contexto de geografía, en el contexto de geografía e historia. Vamos a ver el texto posible. En la gráfica que muestra la evolución de la población en el municipio de Valencia a lo largo del siglo XX, se pueden observar varias etapas. La idea de etapa. Primero, el título. El texto trata de esto. Evolución de la población en el municipio de Valencia a lo largo del siglo XX. Ese es el título, hay que recogerlo en el texto. Se pueden observar varias etapas. Lo que vamos a hacer, un lector competente ya sabe que lo que va, cuando lee este primer enunciado, sabe que está ante una descripción de un proceso. Lo que vamos a describir es un proceso. Es decir, vamos a hacer una descripción de algo que tiene unos cambios, que está sometido a unos cambios. Hay una evolución. La idea de evolución es la idea de proceso. La idea de etapas. Vamos a verlo. Durante las dos primeras décadas del siglo, el crecimiento de la población es muy lento. Se pasa de 200.000 habitantes a un cuarto de millón. Entre los años 20 y 40, la ciudad crece rápidamente y duplica la población que tenía al inicio de la centuria. Le sigue, terminan los mecanismos de cohesión, le sigue un periodo de crecimiento lento e incluso de estancamiento. Pero, otro elemento de cohesión necesario en este texto, pero durante los años 60 y 70 experimenta un crecimiento espectacular que implica el aumento de un 50% respecto al inicio de esta fase. Por último, texto marcado, determinados conectores, tenemos marcadores discursivos en el que marcan el proceso. Por último, a partir de 1980 el crecimiento se desacelera. En definitiva, sumen, a lo largo del siglo la población de la ciudad de Valencia se ha duplicado por tres y medio. Este es un texto que, sin utilizar demasiados términos técnicos, es un texto que no puede producirse de un modo ingenuo. Es necesario conocer determinados mecanismos. Por una parte, un cierto lenguaje propio de esta materia. Y al mismo tiempo, ha sido necesario reflexionar sobre cuáles son las características textuales, discursivas, de una clase de texto que podíamos definir como descripción de un proceso. Es decir, enseñar a escribir un texto como este implica, por una parte, enseñar a escribir determinados mecanismos textuales, la utilización de determinadas marcas, o sea, marcadores discursivos, determinados modos de poner en relación unos enunciados unas frases con otras, unos enunciados con otros. Pero esto se hace dentro de un contexto en el que es necesario trabajar con un lenguaje específico propio de la disciplina. Fijaos cómo ha sido necesario utilizar verbos que implican cambio, cambiar, continuar, estabilizarse, evolucionar, fluctuar, permanecer, o sustantivos, evolución, cambio, no digo que hayan aparecido todos los sustantivos aquí, pero en este tipo de texto es necesario utilizar un vocabulario que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Es decir, verbos que implican cambio, sustantivos que tienen significado de cambio o adjetivos, pero también verbos, sustantivos, adjetivos que definen el tipo de cambio. Aumentar, crecer, desarrollarse, elevarse, descender, disminuir, reducirse, estancarse. Es decir, hay que denotar un determinado cambio, hay que denotar la idea de cambio, la idea de evolución, la idea de transformación, pero además hay que describir el tipo de cambio. Ese vocabulario lo hemos visto en el texto, ¿no? Cuando he leído el texto hemos visto que ese vocabulario está ahí. El profesor de la materia ha tenido que trabajar al mismo tiempo unos conocimientos específicos propios de la materia, ha tenido que enseñar a hablar geografía, porque en ese texto se está hablando geografía. Y al mismo tiempo ha tenido que enseñar determinadas estrategias de composición de texto, en función de la clase de texto con la que se está trabajando. Está haciendo las dos cosas. No se puede separar. Es profesor de lengua porque, ineludiblemente, para enseñar geografía de este modo, es decir, para enseñar a redactar un texto de geografía humana como este, es decir, para hacer el ejercicio de traducir una gráfica al lenguaje verbal, ha tenido que enseñar determinados mecanismos textuales, determinados aspectos de la cohesión textual y determinado tipo de vocabulario. Ha tenido que enseñar a manejar un vocabulario específico. Creo que es un ejemplo, pueden poner muchos otros ejemplos, esto es un ejemplo que conozco de cerca porque he trabajado en este ámbito y me parecía que podía ilustrar bastante bien lo que estamos diciendo. Es decir, sin ser profesor de lengua, y todos los profesores son profesores de lengua, no es una opción, es ineludible. No pueden hacer otra cosa más que ser profesores de lengua porque están enseñando en las distintas materias. Y para eso se necesita trabajar con el lenguaje. A la hora de hacer un plan de centro, un proyecto de centro, a la hora de involucrar al conjunto del profesorado en los problemas del desarrollo de la competencia lectora, en el desarrollo de la escritura, hay que tener en cuenta estas cosas. La competencia de comunicación lingüística no es un añadido que se pone en el centro, sino que está ya, forma parte ya de las tareas de todos los profesores. Entonces la reflexión hay que situarla ahí. Es decir, ¿qué hacemos en las clases de ciencias? ¿Qué hacemos en las clases de matemáticas? ¿Qué hacemos en las clases de tal? Es decir, vamos a ser conscientes de que podemos incidir en el desarrollo de estas competencias trabajando de una determinada manera. Para terminar este punto, cuando esto esté colgado, todo esto tiene enlaces. Estos son títulos de artículos, en este caso de ciencias, en este caso de matemáticas, de historia, de arte, trabajar con libros de texto. Estos son títulos de artículos que os llevan a un portal educativo, que es leer.es, donde encontráis todos esos artículos, donde hablan de la lectura, sobre todo la lectura, en relación con las distintas áreas. Y con esto cierro este punto, porque me queda muy poco tiempo. Esto que estamos enseñando son estrategias, no son técnicas de estudio, no son técnicas para leer y para escribir. Son estrategias. ¿Qué quiere decir que son estrategias? Vamos a ver cómo define Isabel Solé en un libro que se ha convertido en un clásico. Esto es un libro del 92, por lo tanto se escribió hace 20 años, se publicó hace 20 años, y todavía es un libro que tiene una gran vigencia, y os lo recomiendo siempre. Creo que vale la pena su lectura. Pues bien, en este trabajo, Estrategias de lectura, está en la editorial Graó, define las estrategias como procedimientos de carácter elevado, son procedimientos, es un saber hacer, de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir. La planificación de las acciones, objetivos, tengo un objetivo porque tengo una finalidad, escribo porque tengo una finalidad, leo porque necesito saber cosas por determinadas razones, me acerco a un texto con determinada finalidad. Pues bien, son esos fines, son esos objetivos, los que me ayudan a regular regular las acciones que tengo que llevar a cabo para que eso tenga éxito. Planifico las acciones y evalúo en qué medida se está produciendo el éxito, digamos, en la comprensión o el éxito en la... el éxito, es decir, finalmente la lectura satisfactoria, finalmente el texto que estoy produciendo está cumpliendo sus objetivos. Pues bien, la estrategia tiene que ver con esa regulación de los procesos. No me voy a dar tiempo a poner un vídeo que tenía preparado, pero sí para mostraros algunas de las preguntas que se supone que un lector experto o un escritor experto se suele hacer, no solemos hacer. Las estrategias serían, en parte, saber hacerse esas preguntas ya forma parte de ese saber estratégico y evidentemente, saber la respuesta, darnos la respuesta conforme vamos trabajando. ¿Para qué voy a leer? ¿Qué necesito saber? ¿Qué información? Esto... Esperad, que aquí ha pasado algo. Al transformar... Sí, aquí la estética se ha comido... ¿Qué necesito saber? ¿Qué fuentes de información necesito consultar? La pregunta necesaria antes de cualquier lectura. Pensad en la clase de sociales. Yo entrego un texto. Muy bien. ¿Para qué lo leemos? ¿De qué estamos trabajando? ¿Qué conocimientos necesitamos construir? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Todo? ¿Vamos a leer todo? ¿Vamos a sacar todas las ideas del texto? ¿O vamos dirigidos a determinados aspectos del texto? ¿Lo contextualizamos? Es decir, hacer nuestra pregunta es contextualizar la lectura. Es una idea fundamental. La lectura hay que contextualizarla. No siempre buscamos las mismas cosas en los textos ni para las mismas cosas. Hay que contextualizar las lecturas. Ante un texto, ¿sobre qué puedo tratar? ¿Qué contenidos puedo predecir? Lo que decíamos antes del género. Yo ya sé muchas cosas probablemente del texto antes de que empiece a leerlo. ¿Qué sé sobre los contenidos del texto? ¿Qué conocimientos espero ampliar? Depende del contexto de lectura. Nos haremos unas preguntas u otras, pero todo esto tiene que ver con ese saber consciente. Tiene que ver con los objetivos de lectura. Plantearse objetivos de lectura. Nada. Al transformar, al cambiar de ordenador, la estética me ha comido... ...al pasar de mi ordenador a este... ...solucionado. ¿Qué ha pretendido el autor? ¿Cómo de interpretar sus palabras? ¿Cómo puedo resumir ese texto? ¿Para qué? ¿El texto me da información suficiente para mis objetivos? ¿He de completarla con otras fuentes? ¿Estoy encontrando aquí la información? Tengo que ir a otro sitio. ¿Comprender hechos y... ¿Cómo podría usar estas informaciones para resolver tal problema? ¿Es congruente lo que afirma este texto según determinados conocimientos científicos? Hay un trabajo estupendo de Neuson Martin donde se habla de estas cosas. Es decir, da pautas para el trabajo, por ejemplo, con publicidad que trata sobre hechos científicos. La publicidad utiliza la ciencia como un modo de persuasión. Pues muy bien, en las pautas de lectura que da esta profesora y el equipo de gente que está experimentando, que está investigando sobre la lectura en las clases de ciencias. Preguntas del tipo, ¿es congruente lo que afirma este texto según determinados conocimientos científicos? ¿Estamos trabajando tales conocimientos científicos? ¿Es congruente? ¿Cómo hacemos la crítica de lo que dice? ¿Qué sabemos? ¿Qué más cosas tenemos que saber para poder comentar este texto, para poder analizarlo, etcétera? Pues bien, nada. Esto del cambio de ordenador. Bien. En cuanto a la composición de textos. Hacemos preguntas como estas. ¿Qué finalidad tiene el texto que voy a escribir? ¿Cuál es su género? ¿A qué tipo de lector está dirigido? ¿Qué actitud voy a reflejar en el texto? ¿Qué estilo es el más adecuado? ¿Qué proceso he de seguir para componer el texto? ¿Cómo me organizo? Es evidente que nuestros alumnos, el proceso es claro. Es decir, es escribir el primer enunciado y a partir de ese imaginarse el segundo, y a partir del segundo, el tercero, y a partir del tercero y cuarto, sin un plan organizativo, sin un plan de trabajo. Trabajar estratégicamente la composición de textos es trabajar de acuerdo con un plan. Un plan que se puede elaborar a partir de textos modelo. Yo voy a hacer de nuevo el ejemplo de la carta de solicitud. ¿Qué modelos, qué buenos modelos de cartas de solicitud tengo? Voy a analizarlo previamente. ¿Cómo es? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo puedo imitar este ejemplo, este buen ejemplo que tengo? Esto es un trabajo estratégico. Es decir, es un saber estratégico. ¿Qué dificultades tiene la tarea? ¿Cómo voy a resolverlas? Un lector, un escritor competente, no resuelve todos los problemas al mismo tiempo. Aparca los problemas. Ah, bueno, esto ya lo deshorraré más adelante, voy a señalarlo, ya lo trabajaré. Tengo que buscar más información sobre esto, por aquí no puedo continuar, pero voy a poner una marca, pero voy a seguir escribiendo, pero voy a seguir con el borrador, pero voy a escribir una primera versión. En una segunda versión ya volveré sobre el texto. Eso de en una segunda versión ya volveré sobre el texto es un saber estratégico. ¿Qué hay que enseñar? Saber revisar un texto es un saber estratégico. Saber detectar problemas en el texto y saber identificar, saber hacer el diagnóstico de qué problema se trata. ¿Tengo solución o no? ¿Dónde puedo encontrar la solución? ¿Me he encontrado con experiencias similares en otros momentos? ¿Puedo aplicar esa experiencia que tengo al nuevo problema? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de estrategias hablamos de todas esas cosas. Estoy hablando de cosas que nosotros hacemos muchas veces sin saber que lo hacemos, porque llevamos muchas horas de vuelo. Llevamos ya muchos textos escritos y muchos textos leídos, pero nuestros alumnos están aprendiendo a hacer todo esto. Es el saber estratégico el que está en la base del aprendizaje. No me va a dar tiempo a poner, probablemente, a poner el vídeo. Quería ver a un maestro trabajando estrategias. Si no tengo mal la hora, es Sony 48. ¿Es eso? A ver, vamos a ver si unos minutos. Primero vamos a ver si conectamos. ¿Qué es eso? He ido a la webcast de formación del portal leer.es. En este portal, en una sección, hay muchísimos vídeos preparados para mostrar distintos aspectos de la enseñanza de la lectura. En este caso, tenemos la grabación de un maestro de Navarra, de un colegio de Navarra. Esto se produjo allí, se produjo en Navarra, y luego nos lo pasaron para que lo produjéramos, para que lo comentáramos. De hecho, aquí, uno de los vídeos, aquí estoy yo comentando esta grabación. Vamos a ver un fragmento del trabajo de aula de este profesor. Si es que, pues parece que no. Parece que no. No, porque va con flash y parece que no está instalado. Bueno, parece que no. Bueno, os invito a que entréis en la webcast de leer para aprender, que esta es la, aquí sí que hemos ido, y en leer para aprender, de las ideas al texto, ahí están los vídeos. Es muy sencillo. Es un profesor que dirige la composición de una descripción técnica, una descripción de lo que es un Milano, Milano Real, creo que es, no sé si existe, me lo acabo de inventar ahora, Milano. Nada me parece que característica de tal. Entonces, los niños, se ve en el vídeo cómo les dirigen la búsqueda de información, cómo les dirigen en la sistematización de esas búsquedas, en la recogida de la información relevante, y sobre todo les dirige en la organización, a partir de la información que ellos han cogido, les dirige en la organización por temas, por subtemas, de toda la información que van recogiendo y que van aportando. De modo que, utilizando la pizarra digital, se va viendo cómo van elaborando conjuntamente un mapa conceptual que va a servir luego de modelo, de pauta, para la escritura, para la composición del texto. Lo que quería, si hubiésemos podido ver el vídeo, lo que yo quería subrayar era de qué modo este profesor era consciente de la necesidad de ir modelando las acciones que él iba realizando delante de sus alumnos y para las que les pedía participación, cómo iba poniéndose a él de ejemplo de cómo se planificaba la composición de un texto y cómo les hace, cómplices, de cómo les hace participar en la construcción de ese plan de texto que luego los alumnos van a tener que desarrollar en su propia descripción. Entonces, esto es muy interesante. Está trabajando, a lo mejor él no sabe que está trabajando estrategias, pero está trabajando estrategias. ¿Por qué está trabajando estrategias? Porque está haciendo que los alumnos sean conscientes de qué operaciones están realizando. De hecho, en algún momento los alumnos recuerdan que esa operación ya la han hecho en otras ocasiones. Saben que eso tiene que hacerse. Saben que ese es el procedimiento para llegar a un texto bien escrito y hablan de ello. Luego hace la recapitulación, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué pasos hemos dado para hacerlo, qué ha sido lo más importante a lo largo del proceso, y los alumnos reflexionan sobre las operaciones que han ido realizando a la hora de componer el texto. Es muy interesante también el vídeo porque muestra una buena utilización de la pizarra digital como instrumento para la planificación de una producción escrita, una planificación conjunta, una planificación en la clase. Pues eso es lo que quería mostrar para cerrar este pequeño apartado sobre estrategias. Enseñar a mirar cómo funciona la lengua y qué hacemos cuando la usamos. Voy a poner muy pocos ejemplos porque no me da tiempo a más, pero aparte es que tampoco es necesario. Simplemente es algún ejemplo acerca de la necesidad de introducir en el aula la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua. Antes lo habíamos visto con ocasión del texto, la traducción del gráfico. Había determinados mecanismos de cohesión sobre los que había que reflexionar para poder usarlos. Es imposible de hacer. Aquí el texto no se podía hacer sin un conocimiento explícito de determinados mecanismos lingüísticos. Vamos a ver algún otro ejemplo. Esto se produce mucho en los relatos de los niños, las niñas. Después de cenar, Roberto le contó a la reina toda la historia. Notó que la reina lo miraba de una forma un tanto extraña, pero no le dio importancia. La reina le dijo que tenían a su hermano preso. Roberto le dijo que lo soltara porque su familia lo estaba buscando. La reina se negó a dejarlo en libertad. Entonces Roberto salió corriendo de palacio. Quiero llamar la atención sobre el hecho de aquí de que el autor de este texto, sin saberlo probablemente, conoce muy bien que aquí puede perfectamente hacer una elipsis, aunque él no sepa que esto es una elipsis ni sepa nombrarlo, y que no pasa nada y que si aquí no dice, no repite Roberto, el lector entiende que el tema sigue siendo Roberto, el tema se mantiene, por lo tanto el hilo del relato no se pierde, el hilo temático no se pierde, porque no hay un tema nuevo. Notó que la reina lo miraba de una forma un tanto extraña, pero no le dio importancia. La reina, él no ha aprendido en ningún sitio lo de tema rema, ni lo de progresión temática, seguramente, no necesita saberlo, pero sabe intuitivamente que si hay un nuevo tema lo tiene que hacer explícito la reina. Es un nuevo tema. La reina le dijo que tenían a su hermano preso. Roberto, un nuevo tema, ya ha salido antes, pero como está la reina por medio lo tiene que repetir, aquí la elipsis no es necesaria, ¿verdad? Digo no es necesaria, no, no funciona, no podría funcionar. Roberto le dijo que lo soltara porque su familia lo estaba buscando. La reina se negó a dejarlo. Es decir, van alternando, cada enunciado se introduce mediante el tema que organiza la información dentro de la... Son dos personajes, por lo tanto tiene que repetir. Vamos a ver lo que ocurre a continuación. Al día siguiente, Roberto se encontró al caballito de mar y le dijo que le ayudaría. ¿A que todos entendáis que el sujeto de hijo es Roberto? Claro, Roberto se encontró al caballito de mar, Roberto le dijo que le ayudaría. Si hay una elipsis, entonces lo que funciona sigue funcionando el tema anterior. Pues no, seguimos leyendo. Se acercó al oído de Roberto, ah, se acercó al oído de Roberto es el caballito, luego el sujeto de hijo es el caballito. Muy bien. Esto puede parecer algo circunstancial, puede parecer que eso, pues bueno, es un despiste, le ha pasado ahí. Analizando muchos relatos de alumnos de esta edad, vemos que este es un problema que aparece continuamente. Continuamente. Es decir, el no controlar la línea temática, la continuidad temática. Cuando hay, cuando se van alternando temas en cada oración, pues el tema inicial, pues se va alternando. Muy bien. Luego aquí tenemos un problema de tipo lingüístico, es decir, que nos reclama en un momento determinado observar el funcionamiento de la lengua. Podemos hacer muchas cosas con esto, desde sentar al niño, a la niña al lado, hacerles que nos lo vuelva a leer y que caiga en donde está el problema y que trate de buscar la solución, y esto es un modo de actuar, pero otro modo de actuar, además de este, otro modo de actuar es pensar, a ver, me tengo que montar actividades gramaticales, me tengo que montar actividades específicas que ayuden a que los alumnos cuando trabajan, cuando relatan, reparen, cuando relean sus textos, reparen en que aquí hay problemas como este. A lo mejor tengo que buscarme, tengo que montarme actividades que yo llamo gramaticales, aunque no esté trabajando la gramática, digamos, en el sentido tradicional. A lo mejor tengo que montar actividades como esta. Bueno, esto no es una actividad, es una preactividad. Roberto se encontró el cabellito de mar, Roberto le dijo que le ayudaría, bueno, Roberto no, X le dijo que le ayudaría, X se acercó al oído de Roberto, X le susurró su plan, Roberto asintió la cabeza, vamos a reescribirlo. En la reescritura caben soluciones como este, le dijo que le ayudaría, o soluciones como el pecesillo o el animalito o simplemente repetir el caballito de mar. Es decir, hay que utilizar conscientemente determinados mecanismos de cohesión. Aquí estamos trabajando la cohesión textual dentro del relato, dentro de los relatos que hacen los niños. Pues bien, ¿cómo trabajamos la cohesión textual en los relatos cuando vemos que aparecen problemas como este? Es un ejemplo de cómo es necesario, en determinados momentos, introducir la reflexión explícita. Fijaos en este texto. ¿Vosotros creéis que los niños, las niñas de primero, segundo, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, pueden escribir un texto de la complejidad de este? Algrin, ilustre cantante de Sol, que se había retirado para convertirse en predicador, ha reaparecido con un nuevo disco, I Can't Stop. De nuevo tenemos el problema de la imagen. Editado en Bluenot, famoso sello de jazz. ¿Qué pasa ahí? Pues pasa que hay muchas cosas. Lo que he puesto en negrita en realidad es la cláusula. Como hay una predicación, reaparecer, y hay unos argumentos. Entonces está Algrin y con un nuevo disco. Esto es lo que forma el núcleo, digamos, del enunciado. Muy bien. Pero en torno a esto hay más cosas. En torno a esto hay Algrin es un ilustre cantante de Sol, Algrin se había retirado para convertirse en predicador, el disco se titula I Can't Stop, el disco ha sido editado en Bluenot, Bluenot es un famoso sello de jazz. Es decir, no solamente hay una cláusula, hay todo un conjunto de proposiciones que en este texto están integradas. Es decir, hay una sintaxis muy compleja. ¿Nuestros alumnos pueden, mis alumnos de cuarto de la ESO, pueden hacer un texto como este? No. No si no se modela, si no se enseña explícitamente. ¿Y cómo se puede enseñar? Probablemente haciendo un tipo de actividad que fomente la reflexión sobre el hecho de que, dado una lista de proposiciones, es posible integrar esas proposiciones dentro de un enunciado amplio, complejo, que tenga como matriz una cláusula como Algrin ha reaparecido con un nuevo disco. Todo el juego de reescritura para llegar a hacer enunciados como este, esto es un ejercicio que requiere una actividad metalingüística importante. Estamos ante un ejercicio que yo llamaría también de gramática. Bueno, aquí no estamos utilizando términos gramaticales. Podemos hacerlo sin utilizar ningún término gramatical, pero nadie nos impide que vayamos introduciendo conceptos del tipo aposición o del tipo de oración de relativo explicativa o del tipo de tal, si es que lo necesitamos. Y si no lo necesitamos, no es necesario que introduzcamos ningún término. Lo que estoy queriendo es decir que ahí estamos haciendo una gramática, estamos haciendo un trabajo gramatical. Necesario cuando lo que queremos es enseñar determinadas producciones. Como ya no me fío de los... Ah, bueno, aquí no hay ninguna ilustración. ¿Vos sabéis? Vuestra competencia como lectores hace saber que podéis encontrar en la prensa esta misma información, esta misma idea expresada de estas dos formas gramaticales. La caída de vigas de un camión provoca un caos circulatorio o caos circulatorio por la caída de vigas de un camión. Nos encontramos las dos formas. Son dos formas gramaticales diferentes para expresar una misma idea. Pues bien, ¿por qué estos hechos que se dan en el uso de la lengua en determinados géneros, como es la noticia, como es el titular de noticia, no los aprovechamos para reflexionar sobre la utilización, cómo podemos utilizar distintas formas, distintos esquemas gramaticales para expresar una misma idea y jugar con ello. Y además estamos trabajando semánticamente la idea de causa, la idea de consecuencia. ¿Vos sabéis cómo hay titulares como la huelga de la Mercedes-Benz en Barcelona origina paros en Vitoria, que podemos transformar en paros en Vitoria por... o un embotellamiento de varios kilómetros impidió a miles de personas llegar al concierto de horas del silencio y lo podemos convertir en un enunciado del tipo miles de personas... A ver, un embotellamiento de varios tal impidió a miles de personas llegar al concierto de horas del silencio. Uy, este no lo sé construir ahora. A ver si... No, no, pero no. No, a ver, este está fallado. Este lo que quiero es construir un enunciado del tipo colapso en el centro de la ciudad por las horas del metro. Probablemente no se pueda con este. Colapso en el centro de la ciudad por las horas del metro. Es decir, las obras del metro colapsan el centro de la ciudad. Colapso en el centro... Es decir, es este mecanismo. Es este mecanismo. Este juego me parece muy importante. La reflexión sobre las distintas posibilidades que ofrece la lengua para expresar una idea, cierro. Me parece muy importante. Es otro ejemplo de cómo es posible y necesario introducir tal. Finalmente, para terminar, proporcionar motivos para leer, escribir, hablar y escuchar. Aquí tenéis distintos enlaces con sitios, con páginas web de distintos colegios en los que se muestra muy claramente de qué modo hay una preocupación, tenemos una preocupación por hacer de nuestros centros lugares en los que leer y escribir tenga sentido. Desde la biblioteca escolar, desde las actividades de fomento de la lectura, desde la propuesta de proyectos documentales integrados, es decir, proyectos de centro que implican a profesores de distintas áreas, alumnos de distintas áreas y les llevan a leer, a investigar, a producir objetos, a montar exposiciones, a montar paneles, es decir, a crear un ambiente de investigación en torno a la biblioteca escolar que hace posible dar sentido a la lectura, a la escritura. O el problema de la clase de literatura, que no he tocado. Es decir, hacer de la clase de literatura un sitio donde también tiene sentido leer y escribir, porque muchas veces la clase de literatura no es el sitio que da oportunidades para leer con gusto y para escribir de forma motivada, sino para tener aversión por aquello que se muestra y aquello que se enseña. Por lo tanto, tenemos, y de verdad termino, la idea final es que todo esto de lo que estamos hablando no tiene sentido, no funciona si de algún modo los centros escolares no son centros en los que hay motivos para leer, hay motivos para escribir, y esa motivación, motivo, motivación, tiene que ver con la organización global del centro. Desde las áreas, incluida la de literatura, desde las áreas hasta el funcionamiento global del centro. Hacer del centro un lugar rico en experiencias de comunicación. Esa es la idea final. Gracias. Aplausos. Aplausos.